Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bendiciones Y bienvenido a toda la audiencia Radio Luz a las Naciones Por donde nos están siguiendo Y también a la familia de Antonio Bienvenido, bendiciones Y a todas las visitas que también Estáis con nosotros A mí me gustaría antes de que pudiéramos Exponer la palabra de Dios No hacerlo antes sin dirigirnos a él mismo En oración Amén Te damos gracias, Padre Por tu bondad y paciencia para con nosotros Por este momento específico que tú nos estás brindando en tu gracia De poder no solamente estar aquí para adorarte En salzar tu nombre Sino para que tú nos hable por medio de tu Espíritu Santo A través de tu bendita y santa palabra Con ello queremos glorificarte a ti Dios Y darte la gloria, la honra Por tu bondad, por tu misericordia Dios, y que tú seas glorificado entre medio de nosotros En esta mañana como el protagonista de todo En el nombre de Cristo Jesús Amén Antes de que se me olvide Mañana a las 10 y cuarto tenemos otro programa De la guerra espiritual en radio Y por internet Para los que lo estáis siguiendo en directo O para los que lo grabáis Entonces seguiremos Con esta serie de clases De mensajes Que es necesario para nuestros días Saber lo que bíblicamente Nos está enseñando la palabra Tocante a estas grandes verdades Que a veces ignoramos Inclusive como iglesia Dicho esto vamos a seguir con la primera carta Del apóstol Pablo a Timoteo Estamos estudiando los domingos Las epístolas pastorales Y cuando hablamos de las epístolas pastorales Estamos hablando de la primera y segunda carta De Timoteo Pablo a Timoteo Y de Pablo a Tito Esas son las tres cartas llamadas Epístolas pastorales Ahora bien ¿Por qué son pastorales? Bueno, porque se dirige a una persona Con su nombre Y porque está dirigiéndose el apóstol Pablo A una iglesia Por medio de gente delegada Por él Pero con consejos y doctrinas Con principios fundamentales Para la iglesia Para que la iglesia sea Conducida hacia toda la verdad Para que la iglesia sepa Cómo conducirse en estos días Y eso es algo muy importante Que debemos de tener siempre presente Pero me gustaría solamente Para situarnos un poco en el contexto Y si Dios permite Y acabamos el primer capítulo Que es el versículo número 20 Pero solamente A grosso modo Esta carta se compone De 113 versículos Que es la primera carta De Pablo a Timoteo Pero Pablo sale de prisión Dos años en Roma Como hemos visto Al final del libro de los hechos Nos lo relata Lucas Quien escribe el libro de los hechos De los apóstoles Y cuando él va de viaje a Macedonia Él va visitando iglesias Que él había fundado Pero cuando llega a la iglesia De Éfeso Él se está encontrando Con un panorama Decadente Tocante a principios bíblicos Deteriorado Fuera de su contexto Tergiversando la palabra de Dios Y lo que Pablo aquí roga a Timoteo Es que se pudiera quedar En esta iglesia Para que los que estaban enseñando En esa iglesia No enseñaran doctrinas Falsas Es decir Que los maestros Quienes estaban enseñando En esta iglesia No estaban enseñando La verdad Bíblica Y hoy nosotros Necesitamos la verdad Bíblica como nunca Porque hay muchas cosas Aparentemente Que son bíblicas Pero no lo son Y es importante Que tú y yo No solamente sepamos De la verdad Sino que seamos guiados Conforme la verdad Pero sobre todo Que podamos vivir La verdad Como Pablo Se decía a sí mismo Para mí el vivir es Es Cristo Y en estos días Donde prolifera el engaño Las distorsiones Los beneficios propios Hoy es importante Que nosotros expongamos Como nunca Y aquí predicamos Solemos predicar siempre Versículo a versículo Expositivamente Es como se debe Predicar la palabra Es cuando vengo Haciéndolo por años Para tener todo El consejo de Dios Y a modo personal Yo no encontré nunca Mejor manera De estudiar la Biblia Por años Pero también De exponerla Porque necesitamos Ver todo lo que nos Enseña la Biblia Y no dejar lagos Huecos Que nos dé la propensidad A que nosotros Opinemos Especulemos No La Biblia dice Y tú y yo Necesitamos saber Lo que la Biblia Dice Para poder hacer Lo que la Biblia Demanda Amén Entonces Pablo Ruega a Timoteo En el versículo 3 Del capítulo número 1 Que se quedase En Éfeso Para corregir Lo deficiente Lo erróneo Lo engañoso Esto nos habla De una gran verdad Que Pablo tiene Por el celo de Dios Y por su palabra Entonces dentro De lo que es Este capítulo Número 1 Que Pablo está escribiendo En esta epístola A Timoteo Nosotros vemos Este capítulo Hemos dividido En tres partes La primera parte Tiene que ver Con la salutación Que son los versículos Número 1 Y versículo número 2 Donde quien escribe Es Pablo Y dirige la carta Como destinatario A Timoteo Entonces encontramos El escritor Y el destinatario Pero también vemos En un compendio Desde el versículo Número 3 Hasta el versículo Número 20 Que el contexto Principal tiene que ver Con enseñanza Contra las falsas doctrinas Pero dentro De este segundo punto Los versículos Número del 3 Al 11 Hemos visto Específicamente La falsa doctrina En un lugar geográfico Como es Éfeso Es decir Lo que se estaba Enseñando erróneamente En ese lugar En esa iglesia Posteriormente Vimos también Los versículos Del 12 al 17 Que Pablo Estaba enseñando Timoteo Con respecto A lo que es La verdadera doctrina Bíblica Y no solamente Enseña la verdadera doctrina Bíblica Desde el punto De vista Bíblico Sino que también Él está hablando Lo que él vivió Con Cristo Habla de su experiencia De la verdad De lo que Cristo Y son él Y esto es algo Y esto es algo tedioso Con peso Para el testimonio De la propia iglesia Pero nos encontramos En el último punto Del capítulo Número 1 Que son los versículos Del 18 al 20 Que Pablo ya está tratando Con una exhortación Directa A Timoteo Ahora bien De estos tres versículos Hemos visto El versículo Número 18 Versículo Número 19 Y hoy vamos a tratar De exponer Un versículo difícil De interpretar Hay mucha discrepancia En cuanto a lo que vamos a exponer Pero nosotros vamos a exponer Estamos estudiando Los miércoles Cómo estudiar la Biblia Estamos usando El método inductivo Y vamos a tratar hoy Como vimos el otro día Poniendo un ejercicio En un ejercicio En lo que estudiamos Y también lo vamos a usar En este día Vamos a ver con más claridad Cómo es importante Usar de esta manera De estudio bíblico Para poder ver Lo que nos está enseñando En su contexto No solamente literario Gramatical Sino que también histórico Esto es necesario De usarlo Porque es un versículo Un poco polémico Y sin refutar Todo lo que se está enseñando Vamos a tratar De asegurarnos Que lo que estemos enseñando Transmitiendo Aquí y por radio Sea algo que tenga Peso bíblico Amén Entonces vamos a leer Primero los versículos Del 18 Al 20 Y con ello avanzamos Al versículo de hoy Y el apóstol Pablo dice Esta comisión No te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti Afíte que por ellas Pelees La buena batalla Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca La fe Entre los cuales Están Imeneo Y Alejandro A quienes He entregado A Satanás Para que aprendan A no A no blasfemar Es un versículo Que El versículo Número 20 Que vamos a poner hoy Que como que da Un poco de pánico O terror A la hora de Como vamos a exponer Este texto Como es que podemos Entregar a alguien En lo que está hablando Pablo A Satanás Bueno Esto es lo que dice La Biblia O no lo dice Para empezar Esto es lo que dice Así que no tenemos Que tener miedo O dejar de enseñarlo Debemos de prepararnos Para poder presentar Lo que realmente Nos enseña la Biblia Y en verdad Este es el trabajo Nuestro como cristiano Recordemos que el mismo Apóstol Pablo En su segunda carta Escribiendo a Timoteo En el capítulo Número 2 En el versículo Número 15 Demanda Y exige Lo que realmente Debemos de hacer nosotros Tocante a lo que Hoy vamos a tratar En esta mañana Y se procura Pues con diligencia Presentarte a Dios Como un obrero Aprobado Que no tiene De que avergonzarse Porque usa bien La palabra De verdad Debemos de trazar Bíblicamente Este pasaje Y esto Debemos de hacerlo Con humildad Con mansedumbre Pero sobre todo Con integridad A la fidelidad De la palabra De Dios O sea No es un pasaje Como ningún otro De las escrituras Que nosotros Pasemos De largo O se nos es más fácil Para no tener polémica Pasar la página Y seguimos Hacia adelante No es lo que Dios Nos enseña Es cierto Que muchas de las veces Estudiando la palabra De Dios Te encuentras Me encuentro Con pasajes Más difíciles Que otros O textos Un poco Complicados Pero eso no significa Que tenga su propia Interpretación Recordemos Que la Biblia Se interpreta así A sí misma Que necesitamos La ayuda Del Espíritu Santo Para poder ser guiado Hacia toda la verdad Y que la Biblia Misma Nos va a enseñar Tocante a cualquier Pasaje De las escrituras Aun cuando decimos Estas grandes verdades Necesitamos ver Cómo vamos a estudiar Este pasaje Cómo es que vamos a Exponer este texto Volvemos a recordar Entre los cuales Están Imeneo y Alejandro A quienes He entregado a Satanás Para que aprendan A no A no blasfemar A mí me gustaría Que primero Pudiéramos ver El contexto literario Cuando hablamos Del contexto literario Nos está hablando Del contexto escritural El que tú y yo Observamos Con nuestros ojos El que es precedente Y el que es posterior O sea Este contexto Está enseñándonos La verdad De un versículo Que no solamente Define En sí mismo El versículo 20 Una enseñanza Sino que nos Nos lleva A retroceder A mirar Algunos versículos Previo Para poder encadenar Lo que queremos Amarrar Podemos Decirlo en esta manera Poder ver Lo que nos está enseñando Esta verdad Y en su contexto Más inmediato En lo que encontramos Aquí en el más próximo Son los versículos Precisamente Del 18 al 20 ¿Y qué es lo que nos Está enseñando Los versículos Del 18 al 20 En este caso 18 y 19 Bueno dice Que lo que nosotros Encontramos aquí Es que nos habla De dos personajes Que es el que estamos Estudiando en esta mañana Pero en plural Dice que hay algunos Primero No solamente Está tratando Con Imeneo Y Alejandro Sino que Estos son los nombres Destacados Que Pablo Está aquí enseñando Para corregir Porque posiblemente Eran quienes Estaban enseñando A la palabra En este tiempo Pero el versículo 18 Dice que Esta comisión Te confío en Jotimoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees la buena batalla Es el ánimo Que Pablo Que exhorta a Timoteo Para que continúe En medio De las adversidades Conforme a lo que Dios tenía Para con él Pero dice Cómo debe de hacerlo Cómo es que va a pelear Esa buena batalla Versículo siguiente Versículo 19 Dice que debe de ser Guardando la fe Y una buena Conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca A la fe Es decir Pablo dice Para vivir Y pelear Esta buena batalla Tú debes de tener Presente dos cosas Importantes Que nunca debes Ignorar Y precisamente Es guardar la fe Y tener una buena Conciencia Y ahora lo que Pablo sigue diciendo Nos es un ejemplo De dos hombres Que no guardaron la fe Y que no se preocuparon De tener una buena Conciencia Y es lo que nos está Enseñando el versículo Número 20 Entre los cuales En ese montón En ese grupo De personas Que apostataron De personas Que no guardaron La fe Y la buena Conciencia Destaca A dos personajes Con nombres Con identidades Conocidas En cierta manera Para que Pablo Pudiera tener Más claro Para que pudiera Tener en mente No solamente Lo que le está Enseñando Sino el ejemplo De quienes estaban Dentro de esa iglesia Esto no debe De ocurrirte A ti Timoteo Es lo que nosotros Vemos en su contexto Tú debes de guardarte Timoteo Y para pelear Esta buena batalla No olvides Que tú tampoco Estás fuera De esta peligrosidad Tú lo que debes De hacer es Guardar la fe Los principios bíblicos Y mantener Una buena Conciencia Tú no estás Exento De esta peligrosidad Timoteo Debe de estar Preocupándote Por estas Por estas Verdades Pero Imeneo Y Alejandro Entre los cuales Están Imeneo Y Alejandro Sin lugar a duda En su contexto Literario El más próximo El más inmediato Nos habla De hombres Que precisamente Descuidaron Estos dos puntos Estas dos Advertencias Es lo que Encontramos En el versículo Número 20 Entre los cuales Están Para que podamos Verlo en otra manera Entre los cuales Están Imeneo Y Alejandro Y Alejandro Ahora dice Que ellos Naufragaron Es decir Fueron a la deriva Digamos que Esa brújula Cual era su conciencia Como nos enseña El versículo 19 Cuando fue rechazada Como que ellos mismos Yendo hacia un rumbo Un destino Un puerto seguro A mitad de viaje En el barco Ellos cogen Lo que es la brújula Como la conciencia Y la tiran al fondo Del mar Fueron a la deriva Naufragaron No llegaron A puerto seguro No llegaron Al buen Destino Entonces esto Para con nosotros No puede ser algo Que pasemos Simplemente Por lo alto Y decir No yo no estoy Dentro de esta peligrosidad No si lo estaba Timoteo Tú y yo también Lo estamos Y la advertencia No solamente Es para con Timoteo En el siglo I Sino que también Es para con nosotros A nuestros días Esto sigue siendo Una gran verdad Para con nosotros Ahora Este es el contexto Más próximo Al contexto Inmediato Pero tenemos Un contexto Más amplio Que retrocedemos Al versículo Número 3 Del mismo capítulo Y aquí es lo que Nos hace entender Que bien pudiera ser Muy posiblemente Estos falsos maestros Quienes estaban enseñando Falsas Enseñanzas Es decir Herejías Y dice en el versículo Número 3 Como te rogué Al partir para Macedonia Que te quedaras en Éfeso Para que instruyeras A algunos Que no enseñaran Doctrinas extrañas Ni prestarán atención A mitos Y genealogías Interminables Lo que da lugar A discusiones Inútiles En vez de hacer Avanzar el plan De Dios Que es por fe Así te encargo ahora Pero el propósito De nuestra instrucción Es el amor Nacido de un corazón Puro De una buena conciencia Y de una fe Sincera Pues A algunos Nuevamente Se reitera Desviándose De estas cosas Se han apartado Hacia una Vana Palabrería No sé si puedes Notar Como es que nosotros Vemos Como pasajes En paralelo Lo que está tratando Al final del capítulo Es algo que ya vino Tratando al principio Del mismo Por eso digo Tanto en el contexto Más próximo Que son los versículos 18 al 20 Como en el más amplio Que es el versículo El 3 al 6 Parece que lo que nos está Enfocando Es estos dos personajes Que se desviaron Que naufragaron Porque rechazaron Una buena conciencia Y una fe Bíblica Hasta ahí entendemos Si o no Bueno pues Dentro de ese pensamiento Que es lo que trata Ahora con el versículo Número 20 Y es importante Tener esto en mente Porque si nosotros No vamos interpretando Lo que hemos expuesto Vamos a ir complicando Su interpretación Y necesitamos Punto por punto Viendo lo que nos está Enseñando Esto tocante Al contexto literario Próximo Y amplio Pero que es Del contexto histórico También es importante Para poder interpretar Sobre todo este texto Hemos de usarlo Y he tenido que usarlo Porque no es fácil Pero el contexto Histórico Pero con respecto A la iglesia Porque cuando hablamos Del contexto histórico Hay cultura Tradiciones Hasta la arqueología Política De ese lugar De esa fecha Pero aquí me refiero Tocante a lo que Que se estaba practicando Que se estaba enseñando En el siglo I La iglesia cristiana Vamos a la primera carta De Pablo a los corintios En el capítulo Número 5 Pablo escribiendo A la iglesia de Corinto Una ciudad de Grecia Está dirigiéndose En una manera Donde había habido Incesto Incesto es un pecado Donde El hijo de un padre Se acuesta O tiene relación Con la mujer Del padre Y en medio De esta inmoralidad De lo que está Aconteciendo Y esto es algo Muy curioso Dentro del ámbito Eclesiástico No fuera Pablo está oyendo Como ellos No están tratando Resumiendo un poco Su contexto El capítulo 5 Este tipo De pecaminosidad Y entonces Pablo se dirige Como diciendo ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que no estáis tratando El asunto Como debe ser tratado? ¿Qué es lo que Tenéis miedo? ¿De jurar las cosas Con respeto Dios nos enseña? Entonces Pablo se dirige En este específico Momento A los cristianos En Corinto Y dice Esto se debe de Tratar No se puede pasar Por algo Ahora ¿Qué es lo que Estamos aquí Tratando? Tocante ¿Cuál es su Contexto histórico? Que esta no es La primera vez Lo que vemos Que Pablo Escribe aquí a Timoteo Entregar a Satanás A alguien No es la primera vez Que se llevaba A la práctica O se denunciaba Por eso Podemos decir Que estamos dentro De un contexto Histórico Con respecto A lo que ya se vivía La iglesia En otros momentos Y geográficamente En otro lugar También de Grecia Entonces Pablo En el versículo Número En el capítulo 5 Versículo de 1 al 5 Dice En efecto Se oye que entre vosotros Hay inmoralidad Y de una inmoralidad Tal como no existe Ni siquiera Entre los gentiles Al extremo De que alguno Tiene la mujer De su padre Y os habéis vuelto Arrogantes En lugar de Haberos Entristecido Para que el que De entre vosotros Ha cometido esta acción Fuera expulsado De medio De vosotros Versículo número 3 Pues yo por mi parte Aunque ausente en cuerpo Pablo no estaba ahí Pero presente en espíritu Como si estuviera presente Ya he juzgado Al que cometió Tal acción Si Pablo Dice Yo he hecho lo que tenía que hacer En mi corazón Yo he juzgado En mi espíritu Y como apóstol También demando De que vosotros En el lugar físico Que se encontráis Como iglesia Tratéis este asunto Y en el versículo Número 4 Dice En el nombre De nuestro Señor Jesús Cuando vosotros Estéis reunidos Y yo con vosotros En espíritu Con el poder De nuestro Señor Jesús Entregad Y aquí aparece La misma expresión Entregad A ese tal A Satanás Para la destrucción De su carne A fin de que Su espíritu Sea salvo En el día Del Señor Del Señor Jesús Esto es importante Es muy importante Primero porque Hay muchos A nuestros días Que no creen esto No lo enseñan Es un extremo Es muy peligroso ¿Cómo va a haber un Dios Que exija dentro de la iglesia A que entreguemos a Satanás A hombres que están entre nosotros Por favor Satanás es nuestro enemigo ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque no entienden el contexto Ni están dispuestos a obedecer Lo que la Biblia Dice Entonces es importante Ver que en otro lugar El apóstol Pablo El mismo apóstol Usa también De este requerimiento Tocante en la iglesia Donde se está llevando Un pecado incesto Entonces no es nada nuevo Vemos que esto es algo Que se estaba practicando En el siglo I Por lo tanto Es algo de lo que Dios Está demandando También para con nosotros A nuestros días No somos apóstoles Pero somos cristianos Que debemos de obedecer La palabra De Dios Hoy por hoy Cuando se habla De la disciplina Dentro de la iglesia Nadie quiere saber nada Porque todo el mundo Prefiere llevarse bien Entre todos Bueno este es el lenguaje De los hombres ¿Verdad? Esto es lo que los hombres Simplemente quieren Pero aquellos quienes Queremos Deseamos Y vivimos por celo De servir a Dios Lo vamos a hacer Debemos de hacerlo Y este es un principio Delicado Pero un principio Del cual también Demanda obediencia Por parte nuestra Cuando tú y yo Decimos O objetamos Presuponemos De que esto es Algo muy extremista Estamos diciendo Que Dios es extremista Y lo es Hasta tal punto Que demanda Que hagamos lo que Él dice Sin vacilar Los tolerantes Somos nosotros Porque si fuéramos Extremistas Tocando a lo que Dios Dice tú y yo No estamos en problema Nunca Pero el problema Realmente lo tenemos Cuando no somos extremistas En el buen sentido De obedecer Lo que Dios nos demanda Y empezamos A tolerar A Tener otras opciones A ver otros Cómo lo hacen A no ser tan duros Si tú lees Lo que Pablo enseña A los queridos Tocando al amor Incondicional de Dios Lo que es el amor De Cristo en nosotros Dice que el amor Es sufrido Aquellos quienes amamos De verdad A los hermanos A nuestros prójimos El amor No me lleva A que yo me lleve Bien contigo Cuando tú No estás haciendo Lo que Dios dice O viceversa El amor bíblico Entre hermanos Con misericordia Con un corazón Correcto Debe de mirar Los ojos al hermano Y decir Oye hermano Esto no es lo que Dios Dice Nuestro padre Dice que es lo que tenemos Que hacer Y para aquellos que creen Y lo digo porque Estudiando este versículo También hay quienes Lo creen No esto Esto es algo que vino Posteriormente Después de Jesús Vamos a Mateo Capítulo número 18 Versículo del 15 Al 17 Entonces vamos a Mateo Capítulo 18 Versículo número 15 Al 17 Dice Y si tu hermano Es Jesucristo mismo En primera persona Quien está enseñando aquí Dice Y si tu hermano Peca Ve y repréndelo A solas Estamos hablando De ser bíblicos Y esto es algo que Que es un requisito Ve y repréndelo ¿A cómo? A solas Y si te escucha Has ganado A tu hermano Digo porque Antes de llegar A la entrega A Satanás Se debe practicar Estos principios Pero mira lo que sigue diciendo En el mismo pasaje Versículo 16 Pero si no te escucha Bueno pues ya está Lo entregamos a Satanás Eso dice la Biblia Tampoco Tampoco es lo que dice la Biblia Esto para que sepamos Cuando Pablo está diciendo A Timoteo Que se ha entregado Hasta qué punto Ya se ha llegado O cuáles son los principios O modo de exhortación Corrección Se ha ignorado Son estos Por eso es en el versículo 16 Pero si te escucha Lleva contigo A uno Perdón Pero si no te escucha Lleva contigo A uno O a dos Más Para que toda palabra Sea confirmada Por boca De dos O tres Testigos Ese sería el segundo punto Versículo número 17 Y si rehúsa Escucharlos Ahora Ya está Se puede entregar Entonces Tampoco Quiero que veamos Cómo Dios Cómo Dios es un Dios Amoroso y paciente Con su pueblo Con su iglesia Con nosotros Porque a veces Hablamos de un extremo De cómo se debe de reaccionar No Estamos viendo En todo lo que es El amplio consejo De la palabra Tocante a este principio Y por eso Y por eso Las palabras de Jesucristo Nos está dando Un buen incentivo Para que nosotros Tengamos presente Estas verdades Cómo es que debemos De llevar a cabo Estos principios A modo correctivo Primero Si tu hermano peca Repréndelo a solas Si te obedece O has escuchado Y has ganado A un hermano Segundo Pero si no te escucha Lleva contigo A dos O a uno O a dos Más Para que toda palabra Sea confirmada Por boca de dos O tres testigos Y si rehúsa Escucharlos Entonces Dilo a quien A la iglesia Y es ahora Cuando aquí Encontramos este principio Y si rehúsa O sea Ha rehusado Hablar O tratar el asunto A solas Para atenderlo Ha rehusado Tratar el asunto Con dos o tres Testigos Y ha rehusado De que el asunto Sea tratado Delante de toda La iglesia Entonces el versículo Diecisiete Y si rehúsa Escucharlos Dilo a la iglesia Si también rehúsa Escuchar a la iglesia Entonces sea para ti Como el gentil Y el recabador De impuestos Sea tratado Como alguien Que no pertenece A la iglesia Con esto en mente Volvemos otra vez Al versículo Número veinte Del capítulo Número uno Entre los cuales Están Y Meneo Y Alejandro A quienes He entregado A Satanás Para la destrucción De la carne A fin de que Su espíritu Sea salvo En el día Del Señor Jesús Esto es lo que hemos visto En Corintio Y lo que hemos visto Estamos viendo aquí En Timoteo A quienes He entregado A Satanás Para que aprendan A no A no blasfemar Lo que tiene De común Ambos pasajes Es que son entregados A Satanás Y ahí hay una palabra Muy importante Hay un verbo Y una preposición Por eso hablo De un contexto Gramatical también Que nos está enseñando Lo que en sí es Lo que va a llevarse A cabo Y por eso hablo De un verbo Como es entregar Y por eso hablo De una preposición Como es para ¿Verdad? El propósito De la entrega O sea ¿Cuál es el fin? No es que es una entrega Sin sentido No es que hay un fin Y para que eso tenga Un fin Debe de haber un verbo Y el verbo que se usa Es para que sea entregado ¿Y el fin cuál es? Siempre son las preposiciones Para un propósito En este caso Específico Para que aprendan A no blasfemar Así que debemos concluir Que tales hombres Estaban blasfemando Tocando a los asuntos De Dios ¿Cómo lo hacían? Distorsionando Tergivesando La palabra La palabra de Dios Pero tú y yo Tenemos que conceptuar Que esto es lo que Nos está enseñando La Biblia Esto es lo que Bíblicamente Nos enseña la palabra En nuestros días ¿Existe la excomunión O poder expulsar De la iglesia Alguien por dicho pecado? Claro que sí Este es el asunto Que está tratando El apóstol Pablo Este es el verdadero Significado Que realmente Tiene por implicación Entregar a alguien A Satanás Es excomulgarlo ¿Verdad? De la iglesia ¿Y para qué Es excomulgado De la iglesia? Bueno porque Dentro de la iglesia Tiene una cobertura Dentro de la iglesia Inclusive El incrédulo mismo Entre nosotros Quien no es cristiano Disfruta de bendiciones Porque está Entre medio De los santos Esa es una realidad Que vamos a ver Aun cuando hay personas Entre nosotros Que no siendo cristianos Disfruta de privilegios Y bendiciones Eso es algo Que Dios hace A favor De sus santos Y por quienes Están con los santos También disfruta De ese tipo De bendición De privilegios De cobertura Ahora lo que está Tratando aquí Pablo es Entregarlo a Satanás Significa que no tenga Más Esa cobertura Que él mismo Ha rechazado Entendemos esto Es muy importante Que él mismo Ha rechazado Porque recuerda Que el último punto Es preséntalo Dilos a quien A la iglesia Pero tampoco Lo escucha Entonces Algo que a veces No vemos Tocante a esta doctrina Porque lo es Es que él mismo Está exigiendo Que se le expulse De la iglesia Porque él mismo No está acatando Los principios Los tres principios Que hemos visto Para tratar estos asuntos Y que Pablo Como ejemplo Precedente Hemos visto Escribiendo a la iglesia De Corinto Dice que esto Se debe de tratar Y Pablo dice No porque yo no estoy ahí No debe de tratarlo No, yo estoy Ausente en cuerpo Dice, pero estoy presente Con vosotros ¿En qué? En el espíritu Y aunque no estoy Presente para tratarlo Cuando vosotros Vayáis a tratarlo Yo voy a estar con vosotros En cuanto a la enseñanza Al ánimo Y la exhortación Os mando Os exhorto A que lo hagáis Es como se debe De tratar Ese asunto Entonces lo que nos Está enseñando aquí Pablo Que tales hombres Fueron Excomulgados Ser entregado A Satanás Es que no tenga Esa cobertura Del pueblo Del pueblo De Dios Que esté En el mundo En las manos De Satanás Eso es lo que dice Eso es lo que dice Que esté En el mundo Fuera de la iglesia En manos De Satanás Significa De no tener La cobertura Del pueblo De Dios No tener El lugar Donde pueda Estar entre Los que son Bendecidos Por Dios Que sea Enseñado Al mundo Como un hombre Que rehúsa Tener los principios De Dios Un hombre Como que no quiere Arrepentirse Y que es entregado Al mundo Para que el mundo En sí mismo Y quien gobierna Este mundo Como el príncipe De la mentira Quien es Satanás Mismo Trate para con su vida En el sentido En que aunque muera Aunque sea Tratado de manera cruel Dice que su espíritu Se salve Es curioso Pero aún inclusive Esta corrección Tiene que ver Con un principio Con una misericordia De Dios O sea En su dudereza Él mismo No quiere estar Con la iglesia Rehúsa ser tratado Por Dios Entonces Dios No se enseña Y dice bueno Pues entonces Como dice Pablo Timoteo Que se ha entregado Al mundo A Satanás Y que cuando se vea Descoberto O sea Descubierto por completo Sin ningún tipo De cobertura De respaldo Bueno pues entonces Él tendrá que Solamente volver a Dios Cuando de verdad Tenga un verdadero Arrepentimiento Genuino Que esta es la única manera En que uno puede Restablecer la relación Con Dios No hay otra No hay otra Cuando Pablo escribe A la iglesia De Tesalónica En su segunda carta En el capítulo Número 3 En el versículo Número 6 Dice ahora bien Hermanos Os mandamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no según La doctrina Que recibisteis De De nosotros Pablo sigue Pablo sigue Con el mismo Pensamiento A las personas Que rehúsan Ser corregidos Por Dios Y una de las cosas Que no debemos olvidar Es que Dios A quien ama Lo disciplina Ahora La disciplina Depende de quien es Tratado por Dios De ti De mi Depende De como estamos Siendo disciplinados Hasta que punto Dios Nos va a llevar Este es un caso Extremo Pero es el último Punto por el cual Dios manifiesta Como está tratando A los suyos Que rehúsan Arrepentirse Y volverse a él En el versículo 14 En segunda De esta Saludicencia Capítulo 3 Hemos visto El 6 El 14 Dice Si alguno Dice No obedece Nuestra enseñanza En esta carta Señalada Alta Y no os asociéis Con él Para que se avergüence Nuevamente Sigue con este Pensamiento Entonces no es Un caso aislado Jesucristo Enseñó sobre ello Pablo ya había Tratado con los Corintos Y ahora está Enseñando aquí A Timoteo Como tiene que hacer En el caso De lo que es Jimeneo y Alejandro Que rechazaron Lo que es La fe bíblica Y mantener Una buena Conciencia Y que estaban Tergiversando La palabra de Dios Y que esta manera De enseñar la Biblia Solamente estaban Llevando a cabo Lo que es La blasfemia Contra Dios En este caso Blasfemia Lo miraremos Un poco más Detenidamente Tiene que hablar Con tergiversar El carácter Realmente de Dios Hablar de algo De lo que Dios No No es Ahora veamos Un poco Que es Personalmente Estudiando Y por largo rato Este versículo No es fácil Pero lo que a mí Me ha arrojado Más luz Es en cuanto A la gramática Las dos palabras Importantes Que vamos a ver De manera muy sencilla No es nada complicado Pero ha sido necesario Porque hay textos Que no los interpreta bien A menos que realmente Sepa lo que nos está Enseñando en sí Esa oración O esa frase O ese verbo O esta preposición Que vamos a ver Pero mira Como dice nuevamente En contexto gramatical Usa un verbo Que es entregar A quienes He entregado A Satanás Este verbo En el griego Que es la palabra Paradidomi En griego Habla algo muy peculiar Y lo que nos está Enseñando Es de abandonar Quitar la protección Lo que estamos diciendo Entregar O quitar Las manos Cuando Pablo dice Que es entregado A Satanás Lo que está enseñándonos Es que en medio De esa entrega Dios está Quitando La protección De quien De la propia Iglesia De donde estaba Siendo excomulgado Echado fuera Estaba siendo entregado Estaba quitándose Las manos De esa vida Estaba siendo Abandonado Por su Reverdía De no quererse Arrepentir Al consejo de Dios De lo que estaban Haciendo incorrectamente Y esta es la idea Que Pablo está Enseñándonos aquí No tener la cobertura De la iglesia Estar sin protección De la propia Iglesia Pero algo más Que nos enseña Este verbo Y un poco más De manera minuciosa Mirando la derivación De esta palabra Hay algo también Que me ayudó Que puse junto A esta definición Porque es cuando Alguien es Apresado Cuando se deja Alguien preso En una cárcel Se usa esta palabra También Paradidomi Se está Encarcelando A alguien Por un motivo Para que no disfrute De esa libertad Que tenía Dentro de la iglesia Y que Dios Le estaba brindando Para que se arrepintiera Entonces Esto es lo que Involucra también Un encarcelamiento Entonces Entregar a alguien A Satanás Indica que Ellos no habían Estado antes También Completamente En su poder Esta es otra Otra verdad Que a veces No lo apreciamos Pero cuando dice Entregar a alguien A Satanás Habla De que Precedentemente Ellos no habían Estado antes Completamente Bajo el señorío Bajo el poder De quien Del mismo Satanás Cuando tú y yo Leemos En la primera carta De Juan En el capítulo Número 5 En el versículo Número 19 Dice que el mundo Entero está Bajo quien Bajo el maligno Que los incrédulos Pablo enseña Los efecios Caminan Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Dice efecios Capítulo 2 Versículo Número 2 De modo que Quienes son entregados A Satanás Deben de haber Estado De alguna manera Bajo la protección De la iglesia Como quieran Nosotros tenemos Que entender algo Que cuando son Entregados A Satanás Primero No han estado Bajo ese rendimiento Esa esclavitud Completa A Satanás Y esto nos está hablando De antes de conocer A Cristo Lo que nos estás hablando Que alguna Protección Alguna cobertura Dentro de la misma iglesia Tenía Por eso cuando es Entregado Es desprovisto De los privilegios O la cobertura De la iglesia Pero cuando nosotros Cuando nosotros decimos O hemos dicho He comentado De que aún Inclusive Los mismos incrédulos Cuando están dentro De una iglesia Dentro de los hijos De Dios Dentro de los santos Los redimidos De Cristo Ellos mismos Disfrutan De unas bendiciones Aún cuando Ni siquiera Son conscientes Y Pablo Y Pablo está tratando Con que esto Es precisamente Lo que es Quitado De aquel Quien es entregado A Satanás Recuerda lo que Pablo está enseñando En En el capítulo 7 De Pablo Escribiendo a los corintios Cuando dice Que el marido Incrédulo Es santificado Por medio De la mujer Creyente Y que la mujer Incrédula Es santificado Por medio Del marido Creyente De otra manera Dice el apóstol Pablo Vuestros hijos Serían Inmundos Pero Porque son Santificados Por medio De aquel Quien es creyente En el matrimonio ¿Qué nos está diciendo esto? Yo pensaba Leía esta porción De las escrituras Digo Eso es lo que Nos está enseñando Pablo dice Mira Aun cuando hay un matrimonio Que uno de los dos Es cristiano El inconverso Sin saberlo O sin saberlo La mujer Sin saberlo El hombre Quien sea el cristiano Sin saberlo Él o ella Está disfrutando De una santificación No son salvos Pero está disfrutando De una cobertura De unas bendiciones De Dios Que Dios Que Dios está dando A quien A su hijo O a su hija Y que la mujer En sí Aunque cuando no es creyente Disfruta bajo ese techo De la cobertura Que Dios tiene Con su hijo O con su hija De la misma manera También tiene una cobertura Con sus hijos Porque de otra manera Pablo dice Son inmundos Sin embargo Y se son santificados Tampoco son salvos Pero tiene la oportunidad Y tiene la gracia De Dios Día tras día De que puedan ser Salvos Por eso hay personas Que dice Bueno yo Es que mi mujer No quiere saber nada De Dios Mis hijos tampoco Pero mira Tus hijos Y tu mujer Tienen un grandísimo privilegio Aun cuando no lo ven De como Dios Está bendiciendo sus vidas Como Dios Las está guardando Por medio de que tú Sí que eres Creyente O viceversa Y que es lo que nos enseña Nos está enseñando Esta misma idea En el ámbito De iglesia En el eclesiástico Lo mismo Aquí hay cristianos Y hay otros que no son cristianos De la misma manera Los que no son cristianos Disfruta de unas bendiciones Que no le corresponden Porque no son Cristianos Pero Al estar bajo el techo De los santos Y cuando Dios Derrama una gracia común Ellos reciben Ese privilegio Algunos tristemente Se confunden Y creen que ya por esto Son Salvos Y esto no es lo que nos enseña Deben de arrepentirse Cada quien de los hombres En el planeta tierra Deben de tener una Comunión Íntima con Dios Y un arrepentimiento Personal Con Dios A través de Jesucristo Los padres que somos cristianos Y tenemos hijos Nuestros hijos no van a ser cristianos Porque nosotros somos cristianos Pero nuestros hijos Van a tener una bendición Especial Porque nosotros como cristianos Les vamos a enseñar El caminar con quien Con Cristo Les vamos a mostrar El camino de Cristo Pero mi hija no es cristiana Porque yo soy cristiano Mi hija es cristiana Porque tuvo que arrepentirse Y conocer a Cristo De manera personal Pero tuvo una gran bendición De que sus padres Les enseñaron el camino De la salvación Esto es algo que uno se valora Pero esto es Un grandioso privilegio Hogares santos Cristianos Con la cobertura De un Dios Santo Cuando el mundo Está a la deriva Estamos ahora mismo Amontrados en la sexta guerra En el mundo Yo estoy mucho con la guerra Porque estoy estudiando Daniel Los conflictos Los imperios de la antigüedad Y lo que va a ocurrir Esto va a ocurrir Muy próximo A nuestros días Lo que está ocurriendo Es que Entramos en un tiempo Donde si Abrimos nuestros ojos A la palabra de Dios Es el tiempo De que nosotros Vamos a ser Esos testigos oculares De lo que está ocurriendo En el mundo Para que Cristo venga ¿Quién iba a pensar La verdad Que tú y yo somos Protagonistas A nuestros días De lo que El apóstol mismo Decía que Hubieron hombres En el pasado Que escudriñaron Acerca de Cristo Pero que ellos mismos No tuvieron el privilegio De poder ver la cruz Estudiaron Escudriñaron Hablaron de De las verdades proféticas Tocante al Mesías Pero que ellos No pudieron ver Y aún los mismos Ángeles Anhelaron ver Y no pudieron Contemplar Lo que tú y yo Contemplamos hoy Pero estamos hablando Dos mil años De ese evento Hermanos Estamos en los últimos tiempos Abre tus ojos No diga lo incrédulo Hermanos Al pueblo de Dios Abramos nuestros ojos No seamos engañados No vivamos Como que Dios No está entre medio De nosotros Y como que Cristo Va a regresar Por nosotros Seamos esa novia Vestida de limpio Fino Y resplandeciente Sin mancha Y sin arruga Que está siendo santificada Por la mano Providencial de Dios Estemos con esas lámparas Encendidas Para el regreso De nuestro Señor Que seamos Una iglesia sensata Que tengamos aceite En nuestras lámparas Para que cuando A mitad de la noche Se oiga el clamor Ahí viene el Esposo Tú y yo estemos Seguros Con quien nos vamos Antes recordaba Esta alabanza Que hemos cantado No pondré mi confianza En la carne Que especial Es una alabanza Que he escuchado Últimamente La despedida de hermanos Que han estado En el ministerio Con nosotros Por muchos años Desde los principios De la obra Y esta alabanza Me hacía recordar Ese momento Que se tocó También en el último Entierro que tuvimos Con el hermano Rufo Que partió con Cristo Es especial Cuando tú y yo Estamos centrados En lo que realmente También somos llamados A nuestros días Cuando la muerte Es absorbida Es el último enemigo De nuestras vidas Es quitado de nosotros Por medio de la muerte Y nos presentamos Delante de nuestro Señor Dios es un anhelo grandioso Delante de mi Cristo Ese murió por mí ¿Qué me puede condenar? ¿Qué te puede condenar? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que estás inseguro? Una eternidad Con Cristo tu Señor ¿O acaso piensas Que vas a hacer Mucho más tiempo Que en esta tierra? ¿Qué estás siendo Prácticamente destruida Por los mismos Seres humanos? ¿Y qué acabará Con la culminación Por la propia palabra Quemada en fuego? No es nuestro lugar Nuestra ciudadanía No está aquí Donde tú y yo vivimos Está en los cielos De donde esperamos También a nuestro Bendito Salvador Jesucristo Ahí estamos esperando El regreso De nuestro Señor Este no es tu lugar Ni mi lugar Nosotros estamos aquí Como extranjeros Advenedizos Somos peregrinos Pero no es nuestro lugar Qué triste Cuando esto No lo tenemos presente No es nuestro lugar Nosotros vamos Camino a casa Y por eso Esta fe Y una buena conciencia Necesaria Para nosotros Para llegar al puerto Seguro El lugar de destino Es el lugar Que Dios tiene Para con nosotros En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Y si así no fuera Ya lo habría Dicho Pero aquí yo voy A preparar morada Para Para vosotros Y vendré Y os tomaré A mí mismo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es Si no es por mí Qué gran promesa Lo que Dios Está haciendo Para con nosotros Esa es nuestra casa Esa es nuestro lugar Por toda Una eternidad Nada comparable Con los años Que celebramos En nuestro cumpleaños ¿Verdad? Un año más Y pasan rápido Nada comparable Una eternidad Por nuestro Señor Por siempre ¿Cómo es que no podemos Abrir nuestros ojos Y apreciar El grandioso privilegio Que tenemos los santos de Dios La iglesia de Cristo Por eso cuando escuchas Alguien hablar De la iglesia Ten cuidado Con quien O de quien hablas Estás hablando De nuestro lugar De nuestra familia Del pueblo de Dios De donde tú también Eres parte Eres cristiano Ese es nuestro Linaje Y ese es el lugar En el que tú y yo Vamos A estar un día Eternamente Con Cristo Así que estos privilegios Y estos beneficios Esta cobertura En lo que Pablo Está enseñando Que le va a ser quitado De la vida En este caso De Jimeneo Y de Alejandro Sin lugar a duda Podemos ver Que lo que ellos Están tratando aquí En este caso Pablo Con Timoteo Es un asunto De no ser fieles A la predicación Ahora Hay algunos O algunos puntos En el cual dice Bueno no se sabe Si realmente Ellos estaban enseñando No enseñando El contexto Ya no la clara Pero me gustaría Que fuéramos Al segundo Segunda carta De Timoteo Capítulo 2 Versículo número 7 Donde se repite Nuevamente Muy posiblemente Este mismo personaje Jimeneo Y mira lo que se nos dice De él Ya era algo habitual En sí O sea posteriormente La segunda carta Que Pablo escriba A Timoteo Está dando la enseñanza De a lo que se dedicaba Esta persona Y ya no en este caso Con Alejandro Pero aparece otro personaje Otro falso maestro Que es Fileto Y tiene la misma exhortación Que nos está enseñando Aquí Pablo Y se dirige a ellos En el capítulo 2 En el versículo Número 17 En el 16 Dice Evita las palabrerías Vacías y profanas Porque los dados a ellas Conducirán más Y más a la impiedad Y su palabra Se extenderá Como gangrena En los cuales Están Meneo Y Fileto Y Fileto Que se han desviado De la verdad Diciendo que la resurrección Ya tuvo lugar Trastornando así La fe De algunos Este es otro contexto Del carácter de Alejandro O de Meneo O de Fileto O de cualquier falso Maestro Se desviaron Trastornaron a los oyentes De la palabra de Dios Dentro de la iglesia Se fueron a vanas palabrerías Que no tenían que ver Con el evangelio de Cristo Mostraron el carácter De un Dios Que no era el Dios De la Biblia Estaban blasfemando Porque no eran verdades Lo que ellos Estaban enseñando Estaban dedicándose Un tiempo De cosas que No tenían que ver Nada para con sus días Y mucho menos Para ser salvos Como eran los mitos Genealogías Con la ley Cosas que no tenían que ver Con lo que realmente Dios estaba enseñándoles Ya en el siglo En el siglo primero Sé que aquí vemos Una vez más A este personaje Que Pablo dice Que es entregado A Satanás Para que aprenda A no A no blasfemar Pero este es el punto Importante Que nos está enseñando Pablo Ya hemos visto Cómo es entregado En esta prisión Sin cobertura Para Didomi Pero Aquí encontramos También en la preposición Cuál es el propósito Dice para que aprendan Para Que aprendan A no A no blasfemar Y aquí Esta preposición Tiene que ver Específicamente Con lo que se refiere A aprender Para que puedan aprender Con un adiestramiento Para que ellos fueran Adiestrados Mediante lo que tiene que ver Con un castigo físico Para que aprendieran A no blasfemar Esta preposición En cuanto al aprender Esta frase Tiene que ver Con un adiestramiento Una enseñanza Para con ellos Específicamente Pero La enseñanza Al adiestramiento Tenía que ver Con un castigo físico Es decir Solamente van a aprender Mediante un castigo Físico Entonces Para que aprendan Para que sea adiestrado Mediante un castigo físico A no blasfemar ¿Contra quién? Contra Dios Para que puedan apreciar Las cosas de Dios Que no las estaban Apreciando Para Entregado Para que aprenda Jesús 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 cuando es entregado Jesús cuando es entregado En este caso Por Pilato Se usa esta palabra Cuando van a morir En la cruz Pero no solamente Se usa ahí Sino también Es usado En 1 Corintios 11 32 Aquellos que Sufrían enfermedades Inclusive muerte Cuando no se estaba Llevando a cabo Lo que tenía que ver La cena santa del Señor Con fidelidad Con verdad También se usa esta palabra Llevar a cabo Un aprendizaje Un adiestramiento Por medio de un castigo Que tiene que ver Con cosas físicas Y por último Este punto Que estamos viendo En este versículo También habla Para que aprendan A no blasfemar Dice en Santiago En el capítulo Número 2 En el versículo Número 7 No Blasfeman Llevan ellos El buen nombre Por el cual Habéis Sido Llamados Es como que La blasfemia Aquí va unida A un calumniarle A Dios Un decir algo Que no corresponde A su ser A su carácter Es dar una falsa Impresión De esa verdad divina Con respecto A quien es Dios Es hablar Mismamente mal De Dios Sin un contexto Bíblico Donde el mismo Nos enseña A quien es Por eso cuando creemos Que los cristianos También estamos Exentos De este tipo De errores Porque tal vez No vemos Algunos versículos Como nos lo enseña Colosenses capítulo 3 Versículo número 8 Dice Pero ahora Desechad En un contexto De la antigua Y la nueva vida En Cristo Dice Pablo A la iglesia de Colosas Pero ahora Desechad También vosotros Todas estas cosas Ira En ojo Malicia Maledicencia Lenguaje Soez De vuestra Boca Lenguaje Soez De vuestra Boca Lenguaje Soez Es un lenguaje Indigno Es un lenguaje Vil Sucio Y está escribiendo A cristianos Entonces cuando los Creyentes O cuando los Incrédulos Porque esto no es que Digamos que ambos Personajes eran cristianos Pero suponemos Que lo sería Pero aun cuando no lo es No importa Dios está tratando Con ello una entrega Porque lo que tenían En medio de la iglesia Les había sido quitado Para que aprendieran A no A no blasfemar Personalmente creo Que estaba en el asunto De la iglesia Por algo Que se habían desviado Ellos mismos Por lo que nos enseña Porque rechazaron Algo que tenían Tú no puedes rechazar Algo que no Que no tiene Se habían desviado En gran manera Y Dios trata con ello Por medio de estas Consecuencias Cuando son disciplinados De una manera correctiva Si es que son creyentes Son disciplinados De una manera correctiva Por parte de Dios Y dice en el libro de Hebreos En el capítulo Número 12 Y con esto vamos a acabar Vemos entonces Que esta correctiva Disciplina Está reservada Para los hijos de Dios Para los cristianos Y si fuera el caso Que ambos Eran cristianos desviados Entonces dice la palabra De Dios En el libro de Hebreos En el capítulo Número 12 En el versículo Número 5 Dice además Habéis olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Hijo mío No tengas en poco La disciplina del Señor Ni te desanimes Al ser reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota Todo el que recibe Por hijo Es para vuestra Corrección Que sufrís Dios os trata Como a hijos Porque Que hijo hay Quien su padre No discipline Pero si estáis Sin disciplina De la cual Todos han sido Hechos partícipes Entonces sois Hijos ilegítimos Y no hijos Verdaderos Porque Dicen el versículo Número 9 También Además tuvimos Padres terrenales Para disciplinarnos Y los respetábamos Con cuánta más razón No estaremos sujetos Al padre De nuestros espíritus Y viviremos Porque ellos Nos disciplinaban Por pocos días Como les parecía Pero él nos disciplina Para nuestro bien Para que participemos De su santidad Al presente Ninguna disciplina Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Sin embargo A los que han sido Ejercitados Por medio de ella Les da después Fruto apacible De justicia Si tales hombres Eran cristianos La entrega a Satanás Tenía que ver Con la que Pablo Enseñó a los corintos Con aquellos Quienes rehusaban Arrepentirse De verdad Con lo que Dios Estaba tratando Con la que Jesús Nos enseñó Aquellos que rehusan Ser corregidos A sola Con dos o tres testigos Y por delante De toda la Iglesia Si es este caso De quienes eran cristianos Y se desviaron De la fe Entonces esto es algo Que podemos aplicar Dios al que ama Disciplina Y está tratando De una manera Drástica La disciplina suya En sí mismo Para llevarles A un punto Donde ellos puedan Regresar a Dios Con un verdadero Arrepentimiento Esto mostraría Que no son hijos Ilegítimos Sino que son Legítimos Pero si fuera el caso En que no eran creyentes De la misma manera Lo que Dios está haciendo Es que te quedas Sin cobertura De la iglesia Donde tú has estado Disfrutando de las bendiciones De Dios Ambos Aspectos Creo que son válidos Yo Personalmente creo que lo eran Pero si no lo fuera También tenemos el otro punto Ahora lo importante aquí Es entender lo que estamos estudiando Y lo que estamos estudiando Es que tales personas Fueron entregados A Satanás Con un propósito Para que aprendieran A no Para que aprendieran A no A no blasfemar Entonces para acabar De modo Para tomar una aplicación Una conclusión Para con nosotros Que es lo que nos está enseñando Este pasaje Y ahora bien Viendo todos los versículos Del 18 al 20 Cuanto menos Lo que nos está enseñando Es Como tú y yo Podemos evitar Ser entregados A Satanás Es una buena pregunta A modo aplicativo Y la respuesta La tenemos ahí mismo Manteniendo una buena Conciencia Y una fe no Fingida Es como tú y yo Evitaremos ser entregados A Satanás Porque si tenemos Una fe bíblica Y mantenemos una buena Conciencia Cosas que fueron Desechadas Por ambos personajes Por eso naufragaron Tocante a la fe Si nosotros Mantenemos Lo que ellos Desecharon Rechazaron Entonces significa Que estamos en el lugar Correcto Por eso es importante Que tú y yo Tengamos Una fe limpia Honesta No fingida Verdadera Y una conciencia Que tenga sensibilidad A la voz A la voz de Dios Eso es lo que Pablo Está enseñando Acabando aquí El versículo número 20 El capítulo número 1 No seamos En este caso Como Imeneo Y Alejandro Que rechazaron Esa fe Y esa buena conciencia Y por la cual Ellos fueron Entregados A Satanás Para que aprendieran A no Blasfemar Seamos Una iglesia sensible A la voz de Dios Que no solamente Sepamos los principios Bíblicos Los apliquemos Sino que mantengamos Una conciencia limpia Sensible A la voz de Dios A nuestros días Amén Pues te damos Muchas gracias Padre Por tu palabra Por la Biblia Por lo que tu Espíritu Santo Haya podido hablarnos En esta mañana A cada uno de nosotros Si hay algo que podemos aprender De lo que hemos expuesto Es que queremos Es que queremos Y deseamos Necesitamos sensibilidad A la voz de tu Espíritu Necesitamos Mantenernos En una fe Que no es fingida Que no es Con hipocresía Sino una fe honesta Limpia Sincera Una fe que proviene De tus principios De esos fundamentos Bíblicos A nuestras vidas cristianas Ayúdanos A mantenernos En esa buena conciencia Una conciencia Que Que esté sensible A nuestros hechos Una conciencia Que habla A nuestros corazones Una conciencia Que esté sujeta A tu palabra Y una vida Que no viole Nuestra conciencia Que realmente Sigamos en sintonía A ella Que hagamos Lo que realmente Tu demandas En tu palabra Para con nosotros Y reusemos O rechacemos Lo que tu también Requieres de nosotros Señor Ayúdanos A vivir Con un corazón Puro Limpio Un corazón Que busque amarte Servirte Dios Y que sean Unos tiempos Donde recordemos Los grandes privilegios Que tu le Le has dado A tu iglesia Aun en medio De las dificultades De los tiempos Difíciles Tiempos peligrosos Sabemos que tu eres Quien está con nosotros Y si tu estás Con nosotros Quien contra nosotros Señor Te doy gracias Por tu iglesia Allá donde quiera Que se encuentre En todo el planeta Tierra Por tu iglesia Por tu pueblo Que tu bendigas Y guardes Cada uno de sus miembros Oh Dios Derrámate una bendición Especial sobre ella Y fortalece Tú a quienes Están pasando Por momentos difíciles De persecución De hostilidades Que tu gracia Se derramada En sus vidas Gracias por Cristo Gracias por este rato Donde tú nos has ministrado Con tu palabra Y donde también Nos brinda el tiempo Para poderte adorar Alabarte De engrandecer tu nombre Y darte Gracias por todo En la persona De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre Gracias por ver el video